Dice Sonia, me dice, hola Loli, ¿qué dicen los astros de Venezuela en su futuro inmediato? Bella, bueno, hablando de Venezuela es que me encantaría sentarme a hablar y contarles y decir y poner y quitar, pero bueno, por mi familia me pidió que por favor no hablara de Venezuela. Y entonces me afecta muchísimo hablar de Venezuela, obviamente yo soy venezolana, me afecta muchísimo ver lo que está pasando en el mundo con los venezolanos. Entonces, para Venezuela ahorita yo tengo una esperanza muy grande de todos los, desde el principio, amigos, desde siempre, nunca me ha gustado el speech y nunca me gustó, y era muy joven, el speech de la revolución y del tema del socialismo del siglo XXI, jamás me gustó eso. Siempre puse mi fe como venezolana, primero fue Caprile, yo quería que Caprile ganara, no ganó. Después de Caprile vino, bueno, sí me acuerdo, Leopoldo, amigos, grité, lloré por Leopoldo, también por Lilian, que también iba por Leopoldo. Después vino Juan Guaidó, también Juan Guaidó, quiero que gane todo. Amigos, no pudieron, no lo lograron. Pónganle el nombre que quieran, pero cada uno que ha llegado, yo he confiado en que va a lograr el cambio. Y ahora, bueno, pues María Corina siempre ha estado ahí y una vez más. Bueno, por supuesto que me encantaría y le apoyo a María Corina, que ojalá y esa visión, yo lo he dicho, ella es una heroína y bueno, pues por supuesto que deseo que ella sea la que gane y logre. Ahora, a nivel de mi sentir, ¿por qué no hablo? Bueno, como le dije, mi familia me pidió que por favor no tocáramos ese tema, es un tema muy sensible y familiar. Ahora, hay mucha profundidad, amigos, uno lo habla aquí así, pero uno siente, uno siente. Y bueno, uno no es solo, hay muchas personas que también sienten y padecen lo que se está viviendo en Venezuela. A nivel astral, lo que les puedo decir es que este uranazo, este urano sobrecapó de algo en Venezuela, nace bajo una fuerte energía de rebelión. Y estaba urano en Marte, en Escorpión, en la Casa 2, cuando se declara de independencia de Venezuela. Ahorita, ese tránsito está en oposición en la Casa 8, en el signo Tau. Entonces, esto que vemos, que está en el cielo ahorita, está ocurriendo en la Casa 8 de Venezuela. Venezuela es de signo Cáncer y bueno, vemos que Plutón va a volver a entrar en Capricornio y Cáncer está enfrente de Capricornio. Son momentos donde lo inesperado puede pasar. Estaba hablando con unas otras colegas que me decían, voy a dar predicciones y digo, no lo haces, no des predicciones. ¿Por qué? Porque urano es el planeta de lo inesperado, del cuestionamiento y cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo que sí les puedo decir es que en Venezuela cualquier cosa puede pasar. Yo no me voy a cansar nunca de desear, de esperar, de dar mi voto de fe. Porque, por lo menos, en este caso es María Corina y pues por supuesto, toda mi fe para ella. Y más lo que está pasando en Venezuela a nivel astral es muy complejo, muy complejo cuando esto se da en la Casa 8. Y todo es posible, todo es posible. Son fuerzas mayores, pero en nombre de Dios, que bueno, que Dios siempre es el que tiene la última palabra. Esperemos que vengan momentos, son momentos muy complicados y por favor, ni en la teoría, tengan mucho cuidado porque María Corina es Libra, los Eclipses se están haciendo ahí y Lili está transitando en el signo Libra. Y bueno, y hay otros aspectos también que se unen. Todo es posible, amigos, todo es posible. Solo hace falta la voluntad del hombre y que Dios lo conceda. Al final, amigos, de todo en la vida, de todo, incluyendo la astrología, hace falta el que Dios diga que la hoja del árbol se va a mover. Porque aunque sobre la brisa, si Dios no quiere que se mueva la hoja del árbol, no se va a mover. Entonces, es importante la voluntad del hombre y la acción, que todo se dé, que todo esté. Y por último, la voluntad del Padre. Entonces, bueno, vamos a rezar en nombre de Dios. Así es, Venezuela Libre.